Música Francamente uno no termina de sorprenderse Yo les dije en el último video que hice Que en el boxeo suceden cosas extrañas La verdad que Sucedió lo que todos esperábamos Ganó Canelo, no quizás como muchos creían Que iba a suceder, que iba a ganar Por la vida del knockout, pero ganó Al final del día, creo que Se impuso el status quo Lo que siempre sucede Con las peleas del Canelo Álvarez Al margen de la deshidratación Que tuvo que realizar De una forma apresurada A Callum Smith Para marcar las 168 libras Creo que la excusa Que está utilizando ahora A mí me parece Poco menos que inverosímil Hasta tonta Si lo podemos decir De alguna manera Y ustedes me van a disculpar Que yo lo exprese de esta forma ¿Será que Callum Smith piensa que Todos nosotros aquí afuera Somos una partida O una bola de pendejos Que estamos viendo boxeos De hace 3, 4 años No Ahora Viene y le dice A Boxing Sim Que fue porque Canelo Álvarez Le empezó a golpear Su brazo izquierdo Desde el primer round Y Que en el cuarto round Así Así De esta forma lo dijo Su brazo izquierdo Estaba jodido Hay una cosa que es verdad Que todos lo vimos No lanzó golpes Y no lanzó golpes Desde el primer round No Metió el hombro Desde el primer asalto Si lo que está diciendo Ahora Callum Smith Es verdad También es verdad Que no lanzó golpes Y quiere justificar La razón Por la cual Él no lanzó golpes Diciéndonos que Fue porque Canelo Álvarez Le golpeó su brazo izquierdo Por favor Es hasta ofensivo Ofensivo por lo que Les dije antes Creo que nos vio A todos nosotros La cara de pendejo Lo que si confirmó Es un hecho Que fue evidente No lanzó golpes Y por esa razón Lo derrotaron Allí tienen Todas las cosas Que hemos venido hablando Acerca de las peleas Del Canelo Siempre tienen Un punto Siempre hay algo Siempre sucede algo Ahora De la misma forma Que Otros boxeadores Se han Digo yo Justificado Sus derrotas Contra Canelo Pues ahora Ahora viene este muchacho Y nos dice que Desde el primer Rao Un boxeador Más pequeño Con brazos Más cortos Le golpeó Su Mano Más poderosa O mejor dicho Su mejor mano Y desde allí Y desde allí Entonces pues Él no pudo hacer nada Por favor Ya basta Ya basta De que Y ustedes me disculpan Otra vez Reitero Que lo repita No nos vean La cara de pendejos No intenten Hacer eso Creo que De alguna manera Hay algo que Si se confirmó Se confirmó Que Llegó a esa pelea A no tirar golpes Así que Ahí tienen El resultado Cuídense Y vamos a seguir Hablando Posiblemente Más adelante De todas estas cosas Que suceden Alrededor del Canelo Albre Cuídense